Muy buenas mi gente linda y preciosa, hoy estamos por primar y vamos a seguir viendo cositas que van llegando para este otoño como es esta blazer en un color grisáceo que tiene un corte que llega más o menos por la caderita va bastante forradita, muy bien forrada la verdad por el interior, tiene un precio de 25 euros y tiene un poquito de hombrera, a mi me ha gustado bastante, es una blazer que la veo muy sutil y que me gusta bueno por aquí voy a enseñar pues estos abrigos, estos señores abrigos forrados, muy bien forrados por dentro con un precio de 25 euros y que tengo que decir que bueno en cara parezca el mismo modelo en otro color tengo que deciros que bueno aquí en las islas no tenemos tanto invierno como en la península y la verdad que estos abrigos aquí no los usamos, pero entiendo que en las tiendas tenga que haber este tipo de abrigos porque también tenemos gente isleña o gente de fuera que vienen por trabajo, que van, vienen a la península, etc. y tendrán que tener sus abrigos, pues entonces aquí tenemos abrimar con abriguitos para cuando viajemos y haga un frío terrible bueno he visto este señor abrigo y yo de verdad que me lo compraría si aquí hiciera frío como para yo ponerme un abrigo de estos porque me ha enamorado, vale 40 euros pero vamos es que el color es maravilloso, también está en un gris más oscuro pero a mí me gustaba aquel, incluso si hubiera una chaquetilla así un poco más cortita yo creo que me lo hubiera comprado también está en negro bueno por aquí tenemos sombreros que ya os dije la otra vez que habían llegado en negro y en marrón y ya ha llegado también el color que faltaba, este color beige, súper bonito, tiene un precio de 12 euros tampoco se utilizan tanto aquí, pero bueno lo utilizan las personas que realmente pues le gustan los sombreros a mí me encantan, soy mucho de boinas, de sombreros y bueno de muchos accesorios también han llegado estas mochilas, mochilas que son la verdad que una monería que visten bastante, este color como tejita así bastante pronunciado a mí me chifla tiene sus hebillas en color doradita, los cierres y es una tela bastante finita me gusta, me gusta mucho, tiene un precio de 12 euros y tiene bastantes compartimentos ahí para guardar en diferentes zonas también está en negra, también está muy bien pero la veo básica por el color porque a mí me ha llamado mucho más la atención la teja bueno mirad esta falda, esta falda tiene un precio de 12 euros es una falda que es totalmente pero totalmente elástica que hace unos vuelos por la parte de abajo y de verdad esta S la puede utilizar una persona que lleve una talla M y quizás una de la L dependiendo del cuerpo porque madre mía lo que estira o sea no habían visto, vamos yo creo que nunca una falda así tenemos por aquí este traje en gris que tiene un pequeño corte como veis en la cintura un pequeño fruncido para darle un poquito de volumen a la parte de abajo tiene cuello subido y bueno la tela es de entretiempo muy otoñal, el color también 12 euros y está genial he visto esta falda también 16 euros su precio es toda de nido de abeja pero mirad, bien de nido de abeja tiene llega al nido de abeja casi, sí, podríamos decir hasta la rodilla con lo cual queda ajustada pero al mismo tiempo suelta y como tiene esos pequeños vuelos abajo al ser de nido de abeja y esos vuelos pues queda así bastante fluida y tiene que quedar bastante bonita bueno, chalequitos a 12 euros estos son en color negro básicos y bueno, son bastante oversize así que habrá mucha gente pues que los utilice con legging una camiseta corta debajo o de manga larga cuando haga un poquito más fresco jeans, etc. por aquí tenemos uno más peludito pero peludito por fuera porque el interior no es tan caluroso como aparenta serlo por fuera voy a enseñaros ahora este bolso que me ha gustado mucho, mucho es un bolso acolchado como los que me suelen gustar a mí pero veis, es grandito aquí me cabe todo lo que suelo meter yo en los bolsos la cadena es de eslabones plateados veis el tamaño que tiene por dentro o sea, cabe bastantes cosas está bien forradito y por fuera acolchadito que de verdad se te cae una manchita o cualquier cosa lo puedes lavar, lo puedes limpiar y queda súper mono tiene un precio de 12 euros y me ha gustado muchísimo bueno, por aquí tenemos estas camisetas que mirad, hay tallas aquí no puedo mirar las etiquetas como en otros sitios, no pero vamos, ya os digo yo que hay tallas grandes esta camisa me gusta mucho en el color así blanco y negro el escote en pico es sin manga y hace como un pequeño vuelo en la cintura me gusta bastante para vestir aquí chaquetita negra imitando a, bueno, las chaquetas de cuero y uy, se me ha ido la cámara por 14 euros pues están bastante bien mirad que yo tengo de primar que me he comprado que las tengo desde hace como 4 años en colores en malva y en negra y las tengo impecables bueno, por aquí mirad este chaleco este es un poquito más cortito en escote en pico y también sin manga y tiene así como una forma de trenzadito en el pico y en lo que baja tiene un precio de 12 euros y bueno, también está bastante mono por aquí también os enseño una blusa exactamente igual que es la que enseñé en negra a un precio de 9 euros y en blanca se transparenta un poquito pero bueno, eso con una ropa interior en color carne ya pues todo absolutamente solucionado y que me decís de este bolso que me tiene enamorada y que lo tengo fichadito este bolso en blanco, acolchado mirad el cierre se abre con hebillita así dorada se hunde un poquito hacia dentro de los laterales tiene la mitad de un toso de las cadenas en ambos lados en blanca y luego lo demás en dorado la puedes dejar más larga y la puedes dejar más pequeña este bolso primar se ha inspirado en diferentes estilos de marcas grandes bueno, pues que tienen este estilo de bolso no es la misma calidad pero bueno, oye está bastante bien porque esos bolsos pues son bastante, bastante caros y también lo tenemos por aquí en negro aunque a mí el blanco y no tengo ninguno blanco pues me ha robado todito, todito el corazón por aquí tenemos esta chaquetita así y rebequita con cremallera en el centro y veis, tiene como los dibujitos así de trenza me encantan este estilo de rebeca aquí le decimos rebequita con capucha 16 euros está súper bien porque lo puedes combinar con jeans con legging con falda con lo que tú quieras abrigan lo justo y lo necesario con la capucha viste mucho y me parece un color verde muy bonito porque no llega a ser fuerte tampoco muy oscuro creo que tiene el punto ideal bueno esta chaquetita imitando chaquetita así de cuero a 17 euros roja también me ha súper encantado porque el rojo siempre lleva mucho la atención yo no soy mucho de rojo pero vamos esta chaqueta me ha robado también el corazón tengo que decirlo y en la parte de decoración me he encontrado con estos espejitos pequeñitos estos son en forma de corazón y pone home is where hurt todos tienen una frase estos son en circulito veis y tiene hojitas alrededor pone friends are you chosen family todos tienen una frase luego también por aquí tenemos family una frase para la familia me encantan absolutamente todos me encantan y si no me equivoco tienen un precio de un eurito cincuenta y se me vea a mí el móvil y bueno de verdad espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos muy prontito y y y y y y y